Sí, el Trifinio ha venido a colaborar con nosotros en el sentido de promocionar nuestros cafés a través de concursos que se han hecho a nivel trinacional. Hemos hecho ya varias subastas, aunque falta más por hacer, porque como le decía yo al señor director, de que necesitamos una plataforma para seguir haciendo estos concursos a nivel trinacional y nos puedan entrar a una subasta electrónica mediante una plataforma para obtener mejores precios. Mi café va para Europa, y va para Japón, y otro poco para Australia. Nosotros les vendemos, ahora como no producimos cantidad sino que calidad, entonces nosotros lo que vamos apostándoles es a la calidad. Sí, es que el café salvadoreño es especial porque tiene sabor a cítricos, tiene sabor a florales, tiene a durazno, a chocolatados, y a mantequilla también, que yo nunca me imaginaba mantequilla en café, pero como tiene sus aceites también, que lo hacen propio de una mantequilla, pues también tenemos esa calidad y esos atributos, que son buenísimos para que nosotros podamos estar vendiendo los cafés a mejores precios.